Que tú no estás en stream. Yo no, yo no, yo no, que vaya, yo iba a hacerme una para quitarme el mono antes de irme a dormir y... Ahí de chillin, ¿sabes? Eso puede salir muy bien o muy mal, ¿eh? Suele salir mal por la noche, pero bueno, vamos a ver. Vas a dormir con... Bueno, yo no me voy a dormir, si pierdo me juego otras 5 cosas. Estrés, depresión, joder, me aclaste a 5. ¿Qué estabais, de dúo o os habéis encontrado? Estamos aquí de duito, de chillin, recién dropeado, de D1. Yo acabo de subir a D3, esta tarde he subido a D3. ¿Y ahora sigues en D3? O sea, estaba yo, esta cuenta la tenía en platino, ayer la he subido a diamante, hoy la he subido a D3. Y al cielo ahora, nos vamos. Piola, piola, piola. Pues nada, me gusta esto, ¿eh? Me gusta, me gusta. Está bien. A ver, porque llevamos una racha de junglas que no veas. Bueno, pues no esperéis mucho, que yo a estas horas no soy persona, pero bueno, va. O sea, eres un ser humano, Pochi, ¿sabes? O sea, que nos ha tocado gente, tío. No pedimos mucho, en plan, un jungla pues que gankea, que hace lo que hacen los junglas, ¿sabes? Cosas así. Y si solo farmea, le roba al jungler. Sí, que no debe a nivel 3 y de una kill, esas cosillas. Están aquí. Qué putitos. Uy, la escena, perdón. Pues eso. Voy, ¿eh? Dale, dale, dale. ¿Le damos? Sí, sí, están muertos. ¿Ganchito? Hemos metido dos ignites, creo. Oh. ¿Las hit? Perfecto. Bueno, no he pillado asistencia. Ese moría igual. Yo, si hubiese sido Zers, había tirado gancho al Yasuo. Pero bueno. No, 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 no. Que va, que va, que va. ¿No moría? Necesitábamos el gancho, 100%. Lo único malo es que hemos salapado los ignites, el 3 y yo. Lo hemos tirado Insta. Vale, pues con esa kill, supongo que... ¿Llegas al pool? ¿Me puedes pulear, queridos? Que tengo una caja menos con el invade. Venga, voy, voy. Malpite, no, please. No first float. No first float en vivo. ¿Ha dicho eso? Y le he puesto una carita y digo, come here, ¿sabes? Come to daddy. Pobre Malpite. Dice que le van a flamear 100% al final de la partida. Típico, típico. Dan la kill y, bueno, te llevas tú la mierda y te flamea. Es así. Leo of Legends. La vida es confiable, ¿sabes? Malpite, manco. Y lo dirá además el nocturne. Que es el que ha muerto. Pero el borracho en el equipo enemigo. Porque nos hemos encontrado a Pochín. Es eso. Es que ha invadido solo el nocturne ese. Es que otro. Estoy subiendo, ¿eh? No me lo asustes demasiado. No, le he hecho un trave ahí y tal. Voy a ir. ¿Tienes Q? Eh, ya. Vale, cosecha. Venga. ¡Viola! ¡Buenardo! No le acampéis, pobre. Voy para medio, ¿eh? Hijo de puta con cometas, ¿sabes? ¿Puedes saltar ya? Eh... Es que es un hijo de arte. Tranqui. No, no. Le quito el escudo al menos. ¿Lo diríamos o qué? No, no podemos, ¿no? Queridos, ¿cómo lo ves tú? Eh... Buah. Yo le quito un cuarto, ¿eh? Yo le quito un cuarto de la vida. O sea, yo creo que está bien, ¿eh? Vale, está aquí el nocturne. ¿Necesitas ayuda? Voy, ¿eh? Sí, sí. Se va a comer aquí la doble trampa. Ah, vale. Se ha pirado, se ha pirado. Te cubro para que te lo hagas. Vale, voy al doble cangrejo, pues. Vale, vale. No me lo asustes que pillo la cosecha. No, no viene. Lo voy a poder matar, yo creo. Yo soy el cosechador, ¿eh? Está nocturne medio. Creo que va a trolear. Efectivamente. Ya se ha tirado. Me encanta jugar al LoL, tío. Perfecto. Es como jugar a la traga perra. Ah, en verdad. Le está ayudando a pushear para resetear. Entiendo, ¿eh? No, no. No. No tiene sentido ahí. ¿No? Yo creo que... Yo creo que sí, ¿eh? Porque si no... Yo no le podía... No le dejaba aquear. Es lo que necesitaba el Yasuo, ¿eh? ¿Vackearse? Sí, sí, sí. Pues sí, se ha quedado mal la huella y todo. Ahora la pre-K, aunque necesita vaquear. Está bien, ¿eh? El vaque es bueno, el vaque es bueno. Ahora, si no se vaquea, entonces sí que han troleado. Sí, que sí, que era troll 100%. Sí, lo ha robado todo. Eso no tiene sentido. Vale, voy abajo. ¿Tenemos TP? ¿Tenemos TP? ¿Tenemos TP? Buah, ahora es un poco troll. Mira, mira aquí, ¿eh? Venga, voy, voy, voy. He visto ya la vida y digo... Entonces sí. Entonces es tapiola. ¿Te quedas tú esta guild? Sí, sí. Bueno, si puedo. Vale. Vale, buena, buena, buena. Ok, es del final. Es que no lo quería tirar porque si iba malfite para el top, entonces ya sí que estaba todo jodido. ¡Ah, me jodas! Qué cabrones. Vale. Me ha metido la puntita. Yo no les voy a dejar vaquear, quería reducir un poquito la oleada aquí. Bueno, casi me da. Yo estoy flipando. Ya está. La oleada la tira perfecta la botlane. Perfecto. Easy. Tú, pues, Holden, estaba el malfite diciendo por el chat, dice, por favor, no, las últimas tres partidas han sido igual. Sigue llorando y lo voy a activar. No, bueno, no, en verdad no. No, no, o sea, lo ha dicho antes, ¿sabes? En plan, ya ha parado. No, 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 no. Pensé que el Thresh se tiraba. Me da pena, pobre. Un malfite buen pana, ¿sabes? Sería buena gente, claro, juega malfite. Me da pena. Igual le ha dejado su rol al jungler, ¿sabes? La típica. Yes, of course. Tal, confío en ti. Muy pobre, con malfite autofiliado. Dice, bueno. I can play malfite. Dios, qué hostias le pego. Yo soy el Shaco asistente, ¿eh? Esto, si no estoy jugando en premade, no me gusta nada. Buah, ya ves. Pero es que no te quería... Te he hecho tirar el teleport, no quería dejarte sin nada allí, ¿sabes? Buah, yo es que además esos TPs no los uso nunca. Ese era un poco claro, con el guard ese ahí tan al fondo, yo creo que era un buen idea. Pero sí. No, no, si no me ha salido bien, ¿sabes? Pero claro. Que yo llegaba por el flanco, más que nada. Voy a intentar pasar por medio. Tú tienes flash aún, ¿no? Sí. Yo tengo flanco, sí. Vale. Vale, vamos, 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 vamos. Lo podemos deviar. Dona. Vale. No has visto cómo he metido el básico. No te gusta por ahí, ¿eh? He metido el básico a la torre y la he a un minion. El ataque con el Champions. Listo, ayuda aquí. No tengo vida yo, ¿eh? Ah, sí, Diego. No puedo hacer nada, de hecho. No tienes la E. Ahora, ahora. Ay, lastimado. Joder. Vamos a correr, vamos a correr. Son 20 segundos de fe. Sí, sí, sí. Mira, mira, Bukkake, ¿eh? Me ha bloqueado justo el slow. Qué putada. Bueno. Ya está, eres un inútil, Holden. No pasa nada, tío. Sí, Jey, es puta mierda, tío. Venga, te ayuda a pusear. Está aquí el bicho, ¿eh? Va, sé lo que ya. No pasa nada. No te quería quitar los minions de atrás, ¿eh, Holden? Lo siento. No, no, sí. Te creo, tío. Te creo. Lo siento. Coño. Si me dio para atrás, ¿sabes? Te creo, te creo. Sí, sí. Sí, 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 sí. Lo vas a confiar de un amigo, tío. Sí, 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 sí. Va, me vuelvo a que me van a gankear en top, ¿eh? Con el nocturne. No soy tonto. Bueno. Flash y R de Yasuo. ¿Te vaqueas o te ayudo? Sí, sí. Vale, vale. Te lo puedo dejar tocadito, ¿eh? Eh, puedo venir. Vale, voy. No tiene nada, saque yo, creo que lo matas. Baite un poquito. Vigila el nocturne, que te va a tirar la ulti. Aunque si te tira la ulti, tú le trae la kill. No tiene rango de vaquita, ¿eh? Vale, voy a entrar. Ahora igual, creo que lo matas. No creo que pueda, porque... A ver. No me ha saltado mierda. ¿Te asisto con molazos y tal? No, no, vete, 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 yo creo, ¿eh? Espera, espera, espera. Está bien. ¿A muere? Ah, no. Pues me podía haber matado, pensé que tenía un ignite o algo. No, 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 yo no lo tenía. No. Lo había habido o algo así. Igual era el red que tenías. Sí, puede ser. Es que esa... Debería cambiar esa animación, tío. Son muy parecidas. Vale, el prender y el ignite, tío. O sea, el prender y el... Vieron el prender hace poco. Sí, pero son como dos cosas ahí, son fuego, tío. Sí, que queman, ya, ya. ¿Sabes? No he pensado que era prender. En plan, el cerebro cuando estamos aquí centrados... No vemos una mierda en los detalles. Ah, me han pillado aquí el Delcoz que hace aquí. My bad. Buenísima. Mira, al final, doble asistencia ahí. Piola. ¿Te ayudo a pusear, Holden? Eh, claro, tío. ¡Ja, ja, 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 ja! Qué buen amigo es. Siempre ayudándome. Me están tirando fuegos artificiales por aquí. Vamos bien, eh, vamos bien. De hecho, Holden, tú no te preocupes. En plan de si tu hermana está aburrida, yo la entretengo también, eh. Lo sé, lo sé. Me lo dices mucha también, claro. Sí, lo sé, eh. ¿Para qué están los amigos, no? Para qué están. Para la familia. Claro que sí, Ramón. Paso stand. Vale. Paso stand. Voy a hacerme el heredito. Es ese. Me ha dicho, al final no puedo ir. Sorry. Me he tenido que ir a urgencias. Una amiga, un ataque de ansiedad. Pues te me cuidas. Le digo eso, ah, bueno, te me cuidas. Ah, bueno, te me cuidas. Joder, chico. Cómo mola no tener ningún tipo de vínculo con esa desconocida. Para que me dé igual, ¿sabes? Mira, aquí está el señor nocturne, como siempre. Ven aquí, señor nocturne. Qué asco, ¿no? O sea, qué peste. Pochi, dúchate. Qué asco. Vale, tienes el señor. Tengo teleport. Lo podemos tirar aquí, así que es. Te pongo una caja. Y el heraldo. Ya está. Bueno, bueno. El junglero haciendo cosas. Me estoy emocionando. Yo es que pensaba que erais una leyenda, ¿sabes? Acabo de... Se lo acabas de liar muchísimo. Sí, sí, sí. De todos modos, si se lanzaba moría. Ese es el mal cice, tú. Ahora, joder, quería la cosecha. Soy un cosechador. ¿Lo mato? Sí. ¡Oh! Qué reflejos. Míralo, míralo. No tiene el escudo. ¿Verdad? ¿Bolazo? Es que tengo aquí al Yasun. Ay, vale. No pasa nada. Así igual lo matas. No sé. No, no podemos, ¿eh? Bueno. No, no. Esperamos. Vamos a... Yo tengo litera en base. Voy a ser un poco buena, gente, voy a decir. Oh, vaya. Bueno, no pasa nada. Lo primero es lo primero que se ponga bien. Ahí. Creo que voy a pasar a saludar a mi amigo... A mi amigo Malfite, ¿eh? Amigo el humilde. Tiene la ulti, ¿eh? Vale. Se la bloqueo con la R. Estoy pulseando a tope. Vale. Tío, los putos andares del saco, tío. Marchar, marchar, marchar. Ah, ¿te pego? Sí. Tenemos aquí un poquito de... Bueno, tiro a la torre, ¿eh? Se me cuidan. Joder. Ahora va. Tienes a todos sin vida, salvo Yasuo que... O sea, salvo Malfite... Bueno. Solo vas a pear del contra. Bueno. Yo voy a flankear por arriba, ¿eh? Salvo Yasuo. Vamos, Keryos. Tú puedes, tío. Un poquito más adelante. Venga, va. Joder, se me ha agotado la R, tío. Tranqui, tranqui. ¡No! Bueno, ¿qué harías? ¡Hostia, tío! Si no lo he enchufado. A la mierda, tío. A la mierda. Joder, tío. Corre mucho. Es que lleva botas de rapidez. Está malito. ¿Quién usa botas de rapidez, tío? Digo, pero ¿por qué corre tanto? No tengo smite, ¿eh? No puede contestar, sabe? Bueno. Como no lo robo de una Q. Motopiola activado. Eh, Keryos. ¿Eh? Contra Malfite vas a ir tú, no yo, ¿eh? Así que lárgate de allí. Bueno, pero el gordo es de mami. Bueno. Volviendo a casa por Navidad. Ya te querías tú, que... Aprovechando ahí. Full sinvergüenza, ¿sabes? ¡Ah, que va, Felios! Pues bueno, pues guay en mayo. ¡Ah, no! El hijo de puta va a ir ahora. Ya voy yo, top. Si quieres, Keryos. Joder. ¿Cómo, cómo? No, no, nada, nada. Es broma. Cuidado ahí, el malchite. Se van a hacer... Tienen un combate, güey. Tenemos que vigilaros esta partida. Nos la pueden reventar, ¿eh? Guay, ya veis, ya veis. Entre el Berkot y el... Dolphite y el Yasuo. Vaya fiesta la espuma, tú, en late. Todos ciegos con la R del nocturne y fiesta, tú. De un cabezazo. Tiene que estar por el blue, ¿eh? Vamos para allá. Qué buena data el de Mammers, tío. Puedes tirar la tier 2, ¿eh? Te la voy a cubrir. Bueno, me ataco... Están aquí todos. Un pedo, tío. Las torres, pero... Mira, mira, ¿eh? Mi destreza tirando torretas, tú. Hago dos de daño. Estoy dejando aquí mi huerto de la droga, ¿eh? Aoti, aoti. ¡El gordete! ¡El gordete! Nos hemos intercambiado aquí, gordete, por... ¡El gorgo! Overstand, yo me veo, ¿eh? Cuidado. Bueno, tengo yo aquí el jardinito, ¿eh? Si vienen, se mueren. Va, ya ves. Si tira la R malfitei, ¿qué pasa? Pues me destroza el huertecito. Claro. Es trágico. Va, yo creo que me voy a ir a la mierda, ¿eh? La verdad. Vete, 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 vete. Sí, sí, sí. Me ha estado lindo esto ya. Va, eso va para arriba, ¿no? ¿Dónde está? Va, abajo, para abajo. Estoy jodido. Bueno. Bueno, tío, por no querer farmear contra el malfitei, ¿por listo? Me he cargado al rubio. Ha sonado. Ha estado todo. Vale, voy al Heraldo. Si no, a esta torre no la vamos a tirar nunca. Por cierto, ¿ya has vuelto de las vacaciones, Pochi? Sí, hicimos cinco días. ¿Y qué tal? ¿Reparadoras? Muy bien. O sea, literalmente ha sido volver de vacaciones y empezar a ganar todas las partidas. Vaya, vaya. ¿Quién lo diría? Tranquilo, te va a durar poco tiempo, ¿eh? Hasta que te vuelva a amargar. El estrés vuelve rápidamente. A mí hasta se me olvidó que había SmurQ y todo cuando volví. Y dije, buah, cuenta nueva, no sé qué. Y dije, nunca más. No me volví a acordar. Y es que no me acordaba ni de cómo se buildeaba a Riven, tío. Hola, es real. Pero eso fue por las setas que tomaste, ¿crees? Nada, tu madre, tío. Siempre lo mismo, tío. Da igual. No pasa nada, tío. Vigila, que nos van a iniciar aquí. Nada, tu madre, demás. Siempre hay hueco para tu madre en mi vida, tío. Perfecto. Nada clara, amigo. Pues están rotando, ¿eh? Están rotando todos. Yo quiero pirarme de aquí. Que tengo un poquito de bolsillo en el oro. Tío, hola. Acierta mi cosa. Sed real, venga. Ten valor. Tú le quedamos en la boca. Igual, tío. Sí, por robar. Vamos a robar, tío. ¡Ah, no, tío, la disc! Me voy, me voy. Qué aportado, qué putado. 30 para el dragón, ¿eh? No tiene flash el Nocturne. ¿Cuánto oro tenéis encima? Nah, yo mil. Yo poco, 4.200 o así. Ya suave. Ajá. ¿Clash hit? Mierda. Pelkot sin vida. Nah, es gratis el dragón. Vale. Yo lo único que no tengo DPS con el Shaco AP. Ya tenemos una, Félix. Si ese no hace DPS, nada lo hará. Nah, nadie va a venir. Me voy a morir aquí dentro, hombre. ¿Sí? No, hombre. ¿Qué es esto? Ah, man, malito. ¿Dónde hay? ¡Ah, qué es esto! ¡Pero qué es esto! R, R, tío, qué cojones. ¿Qué hacen en top? ¿Qué han gastado? ¿Qué harías que han gastado? Tío, doble R, el top y el jungla. Vale. No sé. ¿Están malitos? ¿Qué hacen en top? Buena, buena. Tío, lo que pega el puto Shaco AP. Qué asco. Es todo lleno de pears y mierdas de... La rampinha con el cochillito ahí. Y por eso es el mejor campeón del juego. Joder, tío. Es un personaje para sinvergüenzas, eso. Vosotros tenéis que hacer combos, quitear. Yo voy colocando cajas. ¿Qué haces? Si se come la caja... Es que moría. No me pingué por... Vale, a ver... No sé qué hacerme el filo de la noche. No sé qué hacerme el filo de la noche. No sé qué hacerme el filo de la noche. Tengo TP. Es la pizza de ayer, gente. La pizza de ayer... Tienen todo, menos la R de Necturne. Tienen todo. Cuidado que no se inician, ¿eh? Saben que está abajo. Qué miedo ese malpite. Bueno, es que... Se les ha ido un poquito la pinza, ¿no? Bueno, tú. Y hola. Eh, eh, voy, 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 voy. Les pillo, les pillo, ¿eh? Sí, ya están muertos. Les pillo y les damos un membrillo, tú. ¡Jos de puta! Me cago en su puta madre, tío. Venga, va. No tiene flash el mierda, Sosé. ¡Gani! ¡Una victoria! Me había olvidado. Empezó a pensar tú que la victoria era un DLC. ¿Os ayudo a escapar? Vale. ¡Oh, qué buena! Dejo aquí al clon. Ahora me voy con la Q. Y bueno. ¡Hostia, hasta aquí! Vaya por Dios. ¡Ja, ja! Hola. Había una trampa. ¡Qué puta caca, tío! Me parto la polla, tío. ¡Venga, pupita! ¡Chúpamela! ¡Chúpamela! Al final, LOL, tío. Lástima que no acompañen a veces. Pues 25 minutitos, ¿eh? ¡Vacilito! ¡Chichi! Easy. 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 Gracias.